Hola chicos, el día de hoy en nuestra sección de cocinando con el chef, tenemos una receta... Con el coach, con el coach. Ah, yo soy la chef, perdón. Cocinando con el coach, tenemos una pizza baja en hidratos de carbón. La masa está hecha a base de coliflor y de harina de linaza. Por esta razón, la cantidad de hidratos de carbón es menor que una pizza convencional. Ahorita que estoy en paleo y que no puedo comer carbohidratos, bueno, carbohidratos sí como, porque como verduras, como fruta, pero cereales es lo que no consumo. Entonces, vamos a preparar una pizza especial para todas las personas que están en low carbs. Pues empecemos. Lupita, tú dime por dónde. Bien, quiero que quede claro que esta receta no la ha hecho el coach. O sea, es la primera vez que va a hacer. Incluso le pregunté, coach, ¿has usado uno de estos? Y me dijo que no. Entonces, vamos a empezar. Le voy a dar indicaciones, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer y que ya hicimos previamente es cocer la coliflor. ¿Cómo la hicimos? Compramos coliflor, la deshicimos, la colocamos en el procesador de alimentos y la procesamos por un minuto. Te van a quedar unos dips pequeñitos de coliflor. Estos dips los vas a cocer poniéndolos seis minutos en agua hirviendo con una pizca de sal. Si le quieres dar más sazón a la coliflor, lo que tienes que hacer es ponerle un diente de ajo, un pedacito de cebolla y listo. Ya que cosiste la coliflor seis minutos, lo que haces es sacarla del fuego, colocarla en una manta, preferentemente una manta que tenga, pues, aberturas, ¿cómo se dice? Que sea porosa. Que sea porosa, exactamente, para que puedas escurrir la coliflor, ¿vale? En este caso ya la tenemos seca, ajá, ya está seca y bueno. Pero diles, ¿para qué es eso? Es para que sea la masa, o sea, en lugar de la masa normal de pizza que es de trigo, que es de trigo, de harina de trigo, estamos haciendo con coliflor la masa para tener la base de la pizza, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esta mezcla en el bowl ya, o sea, quitarle la mantita. O sea, esto. Ajá, póngalo en el bowl. Ajá, sí. O sea, nada más hago esto. Ajá, sí, nada más saco de la pie. Ok. Muy bien. Posteriormente, lo que vamos a hacer es colocar un huevo ahí. Aquí ya está el, la coliflor como en masa, ¿no? Bueno, así se ve. Por eso es bien importante que mientras procesan la coliflor queden bien finitos los dips. ¿Esto ahí adentro? Sí. A ver si no la riego. 300 gramos de coliflor en crudo, ajá, cocida y ya hecha dips. Ok. Un huevo. Vayan tomando sus notas. Entonces, vamos a mezclar con la ayuda de un tenedor hasta que se integren perfectamente bien los dos ingredientes. En este punto de... ¿Cómo sé que se integraron bien? Bueno, los ingredientes se integran bien porque ya no se nota huevo aparte y coliflor aparte. Incluso la coliflor toma un tono un poquito naranjita por la yema del huevo. Entonces, de esa forma nos vamos a dar cuenta que la coliflor ya está bien, bien mezclada con el huevo. Oye, ¿y por qué no hicimos aquí la masa? ¿Cuál no? Esta, la de esto. O sea, ¿por qué no lo hicimos aquí en vivo? Ah, porque no tenemos luz de aditamentos y la otra es porque como tenemos que exprimir la coliflor, tenemos que esperar a que se enfríe porque te vas a quemar las manos. O sea, literal, te vas a quemar las manos. Entonces, ahorita ya está fría, ya la exprimimos y todo y ya está perfectamente bien. Más. Tiene que estar perfectamente bien mezclado. Ok. Ahora, el siguiente paso y la receta dice una taza de harina de linaza. Pero ojo, la cantidad de harina va a depender de lo bien que hayas exprimido la coliflor. Si la coliflor está medio húmeda y dejaste un poquito de más agua, vas a ocupar más harina. Si la secaste súper bien, vas a ocupar menos harina. Aquí yo te recomiendo que utilices las manos. Mete las manos, mezcla con las manos para que sientas la masa, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer el cobre? ¿Con las manos? Vamos, ahorita, ahorita que yo le digo. No. Muy bien, hasta ahí ya está perfecto. Ahora aquí puedes condimentar tu masa agregando una pizca de sal. Aquí está la sal, coach. ¿Y cómo le echo una pizca de sal? Quítale la tapita, eso y este... Como verán... Ay, no, pues voy a decir que está... Es aquí, ok. Exactamente así, una pizca de sal. No, a ver, espérame, ahí va. Ahí está. Muy bien, para ser la primera vez que pone una pizca de sal, lo hace muy bien. Gracias, lo estoy haciendo muy bien. Es que no sé cocinar, digo, de hecho ese es el sentido de estas clases, ¿no? Y aprenda a cocinar. Por eso sí me interesaba, igual y podemos hacer un video de cómo está, ¿no? Porque, o sea, vi que te metiste a la cocina, pero no vi cómo se hizo bien. Ah, ok, muy bien. Entonces, esta medida es media taza. La receta dice una taza, pero ya les comenté, puede ser más, puede ser menos. Vamos a empezar por media taza. ¿Esto da igual que lo pongas como es? Todo, ajá, sí, todo, todo, todo. Ok. Aquí lo pueden hacer con el tenedor porque la masa todavía está un poco húmeda. Si aquí metes las manos, te vas a, literal, se te va a pegar toda la masa en las manos, ¿vale? ¿Es harina de? Harina de linaza. Ok. ¿Qué ventajas tiene la harina de linaza? Bien, la harina de linaza tiene una gran cantidad de fibra, tiene baja, no tiene hidratos de carbono casi, y es principal fuente de energía, sobre todo de grasas, de omega 3, 6 y 9. Al final de cuentas se trata con la fibra de que no tengan hambre, porque no sé si han estado en alguna dieta cetogénica o low carbs, comes y muy pronto te da hambre, entonces todo el tiempo quieres estar comiendo. La fibra te va a ayudar a tener un mayor sentido de saciedad y pues comer menos, ¿no? Exactamente. Sí, incluso que puedes pasar periodos un poquito más largos entre comida y comida. Generalmente, no sé si lo han visto o lo han notado, cuando se hacen un sándwich con pan blanco, generalmente casi luego luego les vuelve a dar hambre, sin embargo, cuando se hacen un sándwich con pan integral, el hambre dura un poquito más en llegar. Bien, aquí la masa, voy a meter un poquito las manos, las tengo lavaditas, está pegajosa, la masa no se te tiene que pegar en los dedos, entonces ahí le hace falta más harina. Yo me atrevería a decir que la media taza ya podríamos echar. ¿Una media taza? ¿Una media taza segura? Sí. O sea, el indicador aquí que todavía necesito echarle más de esto es que se te pega. Que la masa no se pegue en las manos, exactamente. Para los que no sabemos, así tú ahorita dijiste otra media taza, podemos empezar a echarle poco a poco, ¿no? Exactamente, puedes ponerle poco a poco e ir sintiendo tu masa, o sea, hasta que ya no se te peguen las manos, ya está perfecto. ¿Y qué pasa si le echo de más? Puedes compensarle con un chorrito de agua o con un chorrito de leche de coco, por ejemplo, no sé. El chiste es que... ¿Y cómo sé que le puse de más también? De más, este, de más harina. De más harina. Ah, porque la masa se quiebra, o sea, la masa tiene que ser una masa homogénea, que tú puedas hacer una bolita, una pelotita con la masa, no se te peguen las manos y no se cuarte, ajá, no se, este, sí, no se cuarte la masa. Entonces, yo creo que en este momento, Coach, ya es hora de meter las manos. Ok. Aquí vamos. Vamos a ver cómo nos va con su primer pizza. Muy bien. Ahí nos hace falta más harina. Les comento, todo va a depender de qué tan bien hayas exprimido tu... ahí estamos. La coliflor, ¿vale? La cantidad de harina. La receta dice una taza de harina. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Tú vele midiendo ahí con, este, tocando tu masa. No, yo la siento bien pegajosa. Usted mezcle. Es bien importante, al principio parece que no se mezcla, pero es bien importante que de verdad estén mezclando, mezclando, porque se quedan, digamos, cúmulos grandes de harina en ciertas partes y tenemos que mezclarlo perfectamente bien. Yo también siento que le hace falta harina, entonces vamos a agregar un poquito de más harina. Aquí ya llevamos casi la taza y un cuarto, ¿vale? Para que no se te pegue tanto en las manos, échate harina en las manos. Entonces le voy a poner harina en las manos, coach. Esto de la cocina es así, ensuciate las manos, o sea, prueba con diferentes condimentos, diferentes sabores, mete las manos, toca texturas, etc. Vale, Lupita, yo creo que está muy, este, pegajosa. Agregamos otro poquito más de harina, no pasa nada. De hecho, la mezcla pasada nos llevamos casi taza y media. Bueno, es que ya tenemos, con la magia de la televisión, ya tenemos una pizza ya hecha y una, este, un pan para pizza ya hecha. Muy bien, coach, vamos muy bien, aunque parezca que no, vamos muy bien. Bueno, yo confío en ti. Sí, vamos súper bien. Pero sí, no, la cocina como que no. Pero bueno, toda la actitud para aprender a cocinar. Bueno, si el coach puede, cualquiera de ustedes en sus casas. Yo no nací con esa habilidad, me considero muy hábil en muchas cosas y la cocina no es una de ellas. Sí, vamos a agregar un poquito de más harina. Y seguimos mezclando. ¿Hay preguntas por ahí? Bueno, si quieres repetimos desde el inicio. Que pongan, que pongan la entrega de la aplicación también, ya. Hechas por el coach. Tenemos estreses. No, 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 no estoy estresado. Es que, o sea, no es estrés, es que la verdad nunca he cocinado porque no, o sea, yo creo que para cocinar se necesita como disfrutar el proceso. Digo, como en todo, ¿no? Y la verdad, este, no, no es de mis cosas favoritas cocinar. Pero bueno, al final lo tengo que aprender a hacer porque si no, hoy no desayuné, por ejemplo, ahorita ir a esta de vacaciones. Bueno, está en su ciudad y este, no desayuné porque no, no, o sea, no se me antoja levantar el, o sea, sí soy muy flojo en ese sentido. No. Soy muy trabajador en muchos, pero en cocina. Voy a agregar un poquito más harina y lo que vamos a hacer es este... Quítate. No, es ideal. Es quitar al coach. No. Pregúntan que si puede ser otra harina aparte de la linaza. Puede ser harina de linaza, harina de almendras o harina de coco. Pero ojo, con la harina de coco hay que ser bien cuidadosos porque absorbe mucho líquido. Entonces, si aquí nos llevamos taza y media, con la harina de coco te vas a llevar tres cuartos de taza. Pero igual, te repito, siente tu masa, o sea, hasta donde la masa no se te pegue en las manos, ya. Yo la siento más quejosa cada vez. No, es que creo que la estamos haciendo mal. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Ok, si quiere váyase a lavar las manos y empecemos. A ver, no, no. A ver, tenme paciencia. O sea, no importa, pues aquí no nos cobran el interno. Bueno, sí no nos lo cobran, pero ya lo pagamos. Ah, aquí la masa ya casi está. O sea, ya, este, ya, miren, a mí, yo que no tengo las manos llenas de masa, miren, a mí no se me pegan las manos. O sea, sí es cosa de la comida contra mí. Yo sí la siento bien pegajosa. ¿Sí? Bueno, vamos a agregar un poquito de masa, pero alrededor de la... Espérame, es que a lo mejor porque ya tengo aquí como costras de... Se la van a comer, ¿eh? Entonces aquí en la oficina, sí. Porque deben de saber que es la comida de los programadores. Bueno, de todos, ¿verdad? Porque todos estamos a dieta. No los puse a dieta, como pues ya es un ambiente fitness aquí, literal. Aparte de que sí los vemos feo a los que no son fitness. Exactamente. Así como que los vemos así como, ¿cómo? Ah, no es cierto. Pero sí se pega, pero fitness. ¿Todavía sigues a dieta, no, Jana, o no? Sí. Ahí está. Todos aquí, estamos en régimen. Y ahorita nos estaba contando Francis, que ya bajó 4 kilos. Darío, también ya hayan emocionado con las rutinas. Ya no la siento tan pegajosa, pero así como que digas que... No, pues es que sí, este... Sí hace falta como... ¿Como tus manos? A ver si quieres, Vale. Lo que pasa es que sí sigue un poco pegajosa, pero ya no tanto. O sea, yo que no tengo la masa pegada en las manos, miren, a mí no se me pega. Entonces, le vamos a poner alrededor, así, de la masa, ya para que no se nos pegue. Ajá. Y vamos a hacer una pelotita. Ajá. Listo, Coach. Vamos a hacer una pelotita así. Espérame, es que todavía tengo aquí. Ah, lo que podemos hacer en estos casos es que se llene la mano de harina para que se le deje de pegar. Entonces, ponga sus manos. Ajá. Bueno, lo mejor en esto... Ajá, eso, eso. Ajá, eso. Ándale. Ajá. Y ya agarramos la masa y le hacemos una pelotita. Ajá. Y ahora sí ya me siento como pegajosa. Exactamente, así, como suavecito. Ajá. Eso, eso. Ahí está. Y ahí ya tenemos nuestra masa lista. Ajá. Nosotros no le pusimos sal, no le pusimos ningún condimento a la masa. Ajá. Pero si tú en tu casita le quieres poner sal, condimentar la masa, perfecto. No le apriete tanto, solo es como suavecito, suavecito, suavecito. Ay, Lupecha, yo te creía con más paciencia, ¿eh? No, sí tengo paciencia. ¿Me ven impaciente? Ajá. Ajá, qué tal. Ya me va a dar miedo estas clases. No, no es cierto, no es cierto, coach. Ya que hicimos una pelotita, la dejamos reposar. Muy bien. Ajá. ¿Y ahora? Lo próximo que vamos a hacer es engrasar tu charola. Ajá. Donde vayas a meter tus pichitas. Así que vamos de ese lado del estudio, coach. Si me... A ver... Puede... Oye, échame más harina, si quieres. Sí, mejor. ¿Me voy a lavar las manos? Sí, mejor. Mientras yo me quedo aquí. ¿Me quitas el micrófono? Sí, sí. Pero es que traes mucha harina. A ver, está bien. Estamos en vivo. Como en los programas matotinos de la tele. Entonces vas a escoger tu charola. La verdad es que en estas charolas sí hay que engrasar y sí hay que enharinar la charola. Hay charolas o, digamos, superficies que son de silicón y estos ya no se engrasan ni se enharinan. ¿Vale? Entonces, vamos a esperar al coach para que lo haga él y divertirnos un ratito. Y divertirnos un ratito. A ver, no es cierto. Acuérdate que la masa ya está cuando ya no se te peguen las manos, entonces sí es importante que estés cerca de un lugar donde te puedas lavar las manos para ya manipular bien tu masa después de que ya no se te pegue. Listo. 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 Vamos a pasar la masa de este lado. Vamos a pasar esto de este lado. Vamos a engrasar nuestra charola. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro aceite, ponerle un chorrito de aceite, aproximadamente una cucharadita. Es algo, un chorritito, un chorrito. Listo. Ese chorrito lo vamos a distribuir en toda la charola. Sí, con las manos. Sí, con las manos. Muy bien. En las esquinitas, acuérdense de poner bien en las esquinitas porque si la pizza se expande, ahí se nos puede pegar y ya nos sale completita. Ya que tenemos engrasado nuestro molde, sacamos... Para que me aparte un poquito más porque... Ah, perfecto. Esta mezcla, esta, digamos, los 300 gramos de coliflor, la taza de harina y el huevo, nos va a rendir para dos pizzas individuales. Ajá. Entonces, de aquí tenemos que sacar dos porciones. Listo. Bueno, dividimos la mezcla en dos, coach. Esta masa la dividimos en dos, así, la bolita, en dos. Muy bien. Déjeme, le pongo harina en las manos para que no se le vaya. ¿Otra vez? Sí, para que no se le vaya. Ay, yo no tengo... Póngala aquí. Ah, sí, sí, es que empiezo. Sí, sí, sí. Listo. Gracias. ¿Ahora? Ya, tenemos nuestras dos porciones. Una la dejamos aquí en el bowl. Ajá. La otra, sobre el... Sobre... Dividimos la charola mentalmente en dos para que nos quepan las dos porciones. Y vamos a poner la bolita en el centro. La hacemos perfectamente bien, bolita. Suavecito, suavecito. Eso. Y ponemos una bolita en el centro de una mitad. Ok. Así. Ajá. Y la empezamos a aplazar así con nuestras manos. Sí, como una pizza. Ok, aquí hay de dos. Una, que le hagas las orillitas como pizza. O la otra es que la dejes así, completamente planita. Muy bien. ¿No se está bien? Sí, perfecto. Va a depender el grosor que te guste también la pizza. O sea, hay gente a las que les gusta... ¿Igual? Igual, igual. La bolita perfecta. Este... Hay gente a las... A los que les gustan las pizzas tipo, este, americanas. Que son como más gruesas de masa. O las más italianas, ¿no? Que son más planitas. Va a depender de aquí. A ver. Muy bien, coach. Le estamos haciendo muy bien. A ver, no te quieras, este... No, en serio, sí le estamos haciendo. No le quieras arreglar, eh. Ya me sentí regañado. No, 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 coach. Ahora, a partir de que tú empiezas a hacer tu masa, tu mezcla, tienes que precalentar tu horno a 180 grados durante 30 minutos mínimo. ¿Vale? Entonces, nuestro horno ya lo precalentamos. Ya está listo. Ya que tengas esta, este... Ya que tengas esto así. Forma. Ajá, así, en forma de pizzita. Lo que vas a hacer es meterlo al horno 15 minutos. Así tal cual. ¿Vale? Entonces, abrimos nuestro horno. ¿Ya está precalentado esto? Ajá. Muy bien. Bueno, es que es la magia de la tele. Aquí ya hay una. Exactamente. Así, sí. Bien, aquí ya hay una. Espérame. Ay, no cabe. Ahí está. Ahí está. La cierro y... Ciérrelo. Acomode aquí los 15 minutos. Ajá. Y esperamos 15 minutos. Pero como tenemos aquí la magia de la televisión, ya tenemos aquí nuestra pizza, nuestra base de pizza ya horneada a 15 minutos. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer nuestra pizza. Aquí va a depender de... ¿Mande? Digo la diferencia, un circulito de inestos. Va a depender de lo que tú le quieras agregar a tu pizza. Aquí todos estamos en régimen, no estamos comiendo hidratos de carbono, ni lácteos, ni leguminosas. Y lo que escogimos fueron espinacas, champiñones, atún en agua y la base de una pizza, puré de tomate. Entonces, primero ponemos el puré de tomate, coach, distribuido en toda la pizza. ¿El puré de tomate lo compramos? Ajá. ¿O lo hicimos? Lo compramos. Ah. ¿Cuál es el bueno? Pues, es poquito, nada más. Ya le puso mucho. Ya, pero distribuido. Pues no me guías, Lupita. No, perdón. Te desesperas, me regañas. No, no me desesperas. Me siento despegada. A ver, pónganos ahí. Lo estoy regañando. Listo, listo. Así está perfecto. Se le puso mucho. ¿Así? Sí, así está perfecto. Ya que pusimos el puré de tomate, así queda. Si tú estás en dieta cetogénica, por ejemplo, puedes ponerle queso manchego, queso mozzarella, quesos grasosos. En paleo no comemos lácteos, ni leguminosas, ni cereales. Entonces, aquí no va queso. Lo que va es atún. Tu fuente proteína. Que quiero señalar que hoy, por primera vez vi este atún, este Sport, que trae L-carnitina. O sea, la mercadotecnia de atún adicional con L-carnitina, con omegas y con proteína extra. O sea, sé que quieren llegar al mercado Sport, pero, pues, ¿por qué hacer este tipo de engaños? O sea, al final de cuentas, pues, es atún, ¿no? Y la L-carnitina y que lo adicionen con otras cosas, pues, no te va a dar un extra. Si pueden quitarle la botella de... Ah. Ahí está. Ok, ahora... Ponemos tu fuente proteína, en nuestro caso es atún. Puedes hacer un guiso de carne molida con... ¡Ay, se salió jugo! Está bien. Se salió la L-carnitina. Pues, yo creo que ya con eso. ¿Con eso? Sí, yo creo que ya me lo acabo, ¿no? Bueno, pues. Ahí está. Bien. Puedes ponerle pollo, carne molida, carne de res, este, puedes ponerle la fuente proteína que más se te antoja. Ok. Después, vamos a ponerle champiñones. Esto ya es nada más porque... O sea, son extras, ¿no? Sí. En lugar de champiñones, ¿qué otra cosa podría ser? Puede ser cualquier, este, cualquier vegetal, pimientos morrones, puede ser, este, calabacitas, pueden ser el vegetal que más se te antoje ponerle. Ok. ¿Como cuánto? Eh, que cubra así como la superficie. Que se vea bonito. Ajá, que se vea bonito. Ok. Ok, la canción. Yo creo que ya, ¿sí? Ajá. Ahora, esto es condimento italiano. El condimento italiano se lo puedes poner a tu salsa, a tu salsa de tomate, condimentarla con esto, o puedes ponerlo encima, ajá, espolvorearlo. En este caso lo vamos a espolvorear. Le voy a pasar un poquito de condimento italiano, Coach, para que se lo espolvoree. Recuerden que con los condimentos hay que ser muy, ah, yo lo hago. A ver, ¿cómo? ¿Nada más se lo aviento? Solo así. Muy bien. Así. Espinacas. Igual que se vean bonitos. ¿Es el de santojo, chicos, o no? Si vieran la cara, ¿qué hicieron? Puedes ponerle aceitunas, puedes ponerle espinacas, puedes ponerle arugula, puedes ponerle lo que tú quieras, el vegetal que tú quieras, ¿vale? Sí. Muy bien, muy bien. Y listo. Esto se va al horno a 180 grados durante 10 minutos, ¿vale? Todo lo que le... Está prendido, ¿lo puedo abrir? Ajá, sí puedo abrirlo. Y ponerlo encima. Encimita en esta. ¿En dónde? ¿Aquí? Ajá. Ahí, espera. O abajo. A ver. Por un momento. Es que puse mal la de arriba, creo. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Listo. Esto se va al horno durante 15 minutos y el resultado está ahí. ¡Tarán! Ahí quedó. Así queda. Ajá. Ahora pues vamos a probar. Compramos esto en el súper que el video de hace ratito lo analizamos y la etiqueta de ingredientes está excelente y es un condimento para pizzas. Generalmente en las pizzas lo tienen y está bien bueno. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Esto cómo? Eso es así, ¿no? Y se hace así, como el pimiento. Pero poquito porque son chiles secos y sí pican. Ah, ok. Y vamos a probar, chicos. Tenemos, ¿hace falta cuchillo? Sí. Bueno, nos vamos a ir armando de nuestros utensilios. Es poco a poco, poco a poco. A ver, coach. Ok, vamos a ver qué tal sabe. ¿Le pida algo a la pizza normal? La verdad, como decía Darío, uno de los programadores, no esperes el sabor de una Domino's Pizza, ¿no? Pero sí le da el sabor a la pizza, o sea, se siente, pues obviamente tiene el, ¿cómo se llama? El queso, el, a que diga, el condimento italiano. El condimento italiano, el, este, no, lo rojo. La salsa de tomate. La salsa de tomate, o sea, sí sabe a, le da el gatazo, como decimos aquí en México, a la pizza. Ahora, si le pusieran queso, obviamente, pues, se quedaría más. Claro. De hecho, ahorita, yo ya no, pero al equipo sí le vamos a poner queso para que se la coman con gusto, porque... Pero sí, sí sabe muy rica. Sí, está muy buena. Esto es para un antojo. Es preferible que te animes a hacer esta receta, a que caigas en tentación y te vayas por una pizza convencional. O sea, esta no te saca de tu plan alimenticio, es una opción saludable y, bueno, qué mejor que puedes ponerle lo que tú quieras. Puedes decir los nutricionales. Ah, claro. El contenido nutricional. Ah, sí. Algo que es importante es, como decía, la comida chatarra, la que estamos acostumbrados a comer pizza, hamburguesa, lo que nos encanta, obviamente, o sea, literal está diseñada con saborizantes artificiales, con el glutamato monosódico que mencionábamos, para que tus sentidos sientan una explosión de sabores cuando la pruebas. Si haces esto esperando, como lo mencionaba, saborear una pizza dominos o un sabor súper procesado, pues no va a ser igual. Sirve para calmar el antojo y en ningún panorama pues va a ser saludable ir a comer una comida chatarra, ¿no? O sea, en una pizza vas a tener que hacer ciertos sacrificios. Ahora aquí lo que estamos tratando de hacer es que los sacrificios pues no sean tan grandes al nada más comer pues lo que todos comen, ¿no? Pechuga de pollo, ensalada de verduras, o sea, sí puedes combinarlo para que haya sabores distintos, diferentes que te recuerden, a sabores que te encantan, pero pues sí va a ser distinto el sabor al final de cuentas y así debe de ser porque estás a dieta, porque tienes un objetivo, ¿no? Es saludable esta pizza, no como las otras pizzas que no te aportan, te aportan muchas calorías, muy pocos nutrientes y sobre todo, pues muchos químicos, ¿no? Exactamente. No sabes qué le ponen, o sea, de entrada no sabes qué le ponen a la pizza que te estás comiendo, con esto tienes el control perfecto de las calorías que le estás poniendo, de los ingredientes que le estás añadiendo y más, mejor, o sea, mejor aún, como dice el coach, te estás atreviendo a hacer preparaciones que entran en tu plan alimenticio y no te sacan de tu camino hacia tus objetivos. Ahora, ¿esta masa la podría usar también como para sándwich? Ajá, de hecho, en el blog del coach tengo una receta de pan para sándwich y lo hago con harina de linaza, es muy parecido, pero bueno, el contenido nutricional de esta pizza, acuérdense que la preparación es para dos pizzitas individuales, una pizza, ¿o sea, esto es de dos pizzas o una? Lo que vas a decir. De una, de una pizza. De una, o sea, de esta. Ajá, el contenido nutricional es de 373 calorías, que está bastante bien, ajá, tenemos tres equivalentes de verduras, si a ti te cuesta trabajo comer vegetales, ponle vegetales a la masa, ensalza tus cosas, ahí vas a, vas a completar tus equivalentes de vegetales. Alimentos de origen animal tenemos dos y grasas tenemos uno. 350 calorías casi, es un snack, o sea, puede ser muy bien una, un tiempo de comida para una mujer que tiene 1500 calorías, ¿no? Entonces está perfecto. Exactamente. Bueno Lupita, pues muchas gracias, prometo practicar, bueno, no es cierto, no voy a practicar, voy a estar aprendiendo aquí, pero bueno, espero hacerlo mejor la siguiente vez. ¿No hay dudas, preguntas? No, ahorita estoy bien, ok, para que aprenda, espere, no, no, ya sea que es difícil, o sea, cualquier cosa, o sea, no de entrada vas a tener buenos resultados, ¿no? Creo que el objetivo es agarrarle el gusto porque la verdad no le tengo mucho gusto. Exactamente. Pero yo creo que ya agarrándole el gusto pues ya va a ser más fácil que se haga las cosas mejor. Pero bueno, muchas gracias Lupita. No, gracias a ustedes y acuérdense de comer rico y saludable. Y, bueno, pues creo que sería todo. Acuérdense que las inscripciones están abiertas para el siguiente grupo de entrenamiento, inicia el 22 de julio, están volando los lugares, la verdad es que vamos súper bien, estoy súper contento. El precio pues es de regalo, normalmente cuesta 849 pesos, ahorita está en 399, ya llevamos casi 200 lugares vendidos y son 500 y apenas empezamos, entonces apresuren a apartar su lugar. En los grupos damos este tipo de clases, aparte de clases de entrenamiento, de alimentación, porque al final de cuentas no se trata nada más de preparar comida, sino de saber lo que al último mencionó Lupita, ¿no? Cómo puedes equilibrar tu dieta, cuántos equivalentes para que tú puedas realmente controlar tu dieta, que es cuando vas a tener ya ganado el juego, ¿no? Cuando tú puedas controlar y decir, ¿me como esto, no me como esto o así lo compenso, ¿no? Pero bueno, gracias Lupita, nos vemos el próximo viernes, este no, por eso adelantamos la charla, igual le pongo para ver qué horario podría ser bueno, porque a esta hora pues la gente está en la comida o en la oficina, no, ya está en la oficina, a lo mejor en otro horario lo hacemos, pero bueno, cuídense mucho. Igual y si quieren que hagamos alguna receta que se les antoje y que quieran hacer la baja en hidratos de carbón o que entre en su alimentación, pónganos ahí sus sugerencias, crepas, pan para sándwich, lo que sea, y nosotros trabajamos en la receta y se las presentamos aquí. Algo ahorita que me gustó, digo, ya que la estoy saboreando, es que me recuerda el sabor a pan y bueno, en la dieta paleo no hay pan y pues el pan es muy rico o por algo todos nos gusta comer pan, entonces está muy bueno para sustituir ese antojo. Por cierto. Por cierto. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente charla. Bye. Bye.